Y bienvenidos a esta nueva charla del Centro Medioambiental San Nicolás. El otro día nos decían que no nos habíamos presentado, así que hoy que no se nos olvide. Yo soy Pipe, Pipe Nebreda, no sé por dónde veis a Nacho, Nacho Sevilla, y los dos formamos parte del equipo de educadores del Centro Medioambiental San Nicolás. Y bueno, hoy traemos una charla con un pequeño cambio de tercio, ya que en lugar de hablar de un grupo de especies como ha sido en las últimas, vamos a hablar de un ecosistema más amplio, en este caso el Melojar, o Rebollar, o el bosque de Quercus Pirenaica. Un poco la idea, la estructura que tenemos, es hacer una descripción general del ecosistema a distintos niveles de distribución, la situación en España, en Ávila, luego hablaremos de toda la vida que tiene asociada, de fauna, de flora y de otras especies. Y terminaremos, como siempre, con pequeñas curiosidades o los usos culturales de esta especie, y curiosidades de este bosque. Así que nada, de verdad que muchas gracias por estar aquí, y comenzamos. Paso la palabra a Nacho, y a ver qué nos cuenta. Menomenal. Bueno, buenos días a todo el mundo. Y bueno, vamos a empezar hablando de, como decía Pipe, en este caso, de un ecosistema, un ecosistema que tenemos aquí alrededor en España. Para centrarnos un poco, porque el Melojar es el bosque del Quercus Pirenaica, el roble melojo, que ya veremos que es como un delincuente, porque tiene varios alias, este árbol. Se le conoce por varios nombres allí donde esté. Bueno, a nivel mundial, el roble pertenece, este roble, el melojo, pertenece a la familia de las fagáceas. La familia de las fagáceas son las hallas, los castaños verdaderos, luego fundéis el castaño de indias, y los robles o encinas. Hay unas mil especies distribuidas por todo el mundo. La mayoría se encuentran en el hemisferio norte y repartidas por todos los continentes. Pero tenemos también hallas, o de la familia de las hallas, en la Patagonia, también en Tasmania, también en Nueva Zelanda. Hay un género diferente, no toco a gusto. En concreto, el género Quercus, voy a compartir aquí pantalla. Pues en concreto, el género Quercus, que os decía, tiene, según los autores, alrededor de unas 600 especies por todo el mundo. Y Quercus son todos aquellos árboles que dan como fruto bellotas, por decirlo de alguna manera. Los va a ver que son de hoja caduca, son de hoja perenne, pero el punto en común es que dan bellotas. Bueno, en España tenemos, y también dependiendo de los autores, unas 12 especies del género Quercus. Los llamamos encinas, los llamamos alcinar, los llamamos quejigo, los llamamos carrascas, los llamamos alcornoques, pero todos son del género Quercus. Lo cierto es que los Quercus tienen gran capacidad de hibridar, es decir, si hay una encina y hay un quejigo cerca, van a poder hibridar y el resultado va a ser una especie intermedia. Tanto es así que algunas hibridaciones que llevan aisladas bastante tiempo, como pueden ser los robles melojos en la cordillera cantábrica, para algunos autores son especies nuevas y no estaríamos hablando de 12 especies en España, sino que estaríamos hablando de bastantes más, incluso por encima de la ventela. Bueno, vamos nosotros a conocer un poquito más a nuestro protagonista de hoy, que es Quercus pirenaica, y que da este tipo de formaciones de robles. Lo primero que tenéis que saber es que, dependiendo del lugar donde esté, a este roble se le llama melojo, se le llama rebollo, se le llama marojo, se le llama tozu, se le llama cerqueiro, se le llama corco, se le llama tocorno, y siempre estamos hablando de la misma especie, Quercus pirenaica, que por cierto, su nombre científico, pirenaica, es un error que arrastramos de la época en que fue nombrado científicamente. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, un alemán, en este caso, Wilde, creo que se pronuncia así, fue el que, a partir de unas muestras de plantas que estaban etiquetadas como traídas después del Pirineo, o tras pasar el Pirineo, pues lo llamó percus pirenaica. Lo cierto es que este árbol, en Pirineos, tiene una presencia muy residual. Sí que lo encontramos bien distribuido en gran parte de España. Ahí podéis ver la distribución de las manchas de roble melojo. Hay algo de roble melojo en el norte de África, hasta el Valle del Riz, y un poquito de roble melojo en el sureste de Francia, pero esa es la distribución que sería a nivel mundial, no habría más. Como veis, está muy bien repartido, la mayoría de los roble melojos están en Castilla y León, por esta zona, y esta sería la zona correspondiente a Ávila, para los que estamos viendo esto desde aquí, otras veces desde aquí, y veis que es una especie abundante en algunos lugares, especialmente Valle del Tietar, Valle del Alberche, cabeceras del río Adaja, del Valle del Corneja, vertientes de gredos, tanto sur como norte, ahí es una especie muy abundante. El melojar está catalogado como uno de los espacios para conservación europea con el número de serie, si queréis verlo, 9230, y está catalogado como bosques de Quercuspirenaica, un espacio a preservar dentro de la estrategia de conservación de la biodiversidad de la comunidad europea. El roble melojo tiene unos requerimientos hídricos de entre 650 y 1200 milímetros de precipitación anual, pero sobre todo lo importante es que en verano al menos caigan unos 100 milímetros de precipitación para que el roble se encuentre bien. Esto, la verdad, es que cada vez se está ocurriendo en menor medida y es parte de la regresión del roble melojo en algunas zonas tradicionales, no en toda su extensión. Podemos decir que lo vamos a encontrar en ambientes de transición entre lo que son los climas mediterráneos y los climas que llamamos continentales. Un botánico diría que va a ocupar el piso supramediterráneo o el piso mesomediterráneo. Esto es un poquito para situarnos. Ya entrando en detalle, lo curioso que tiene este roble es que tiene unas hojas que sobre todo al nacer son muy pilosas, es decir, que el taco es muy atraciopelado. Luego, esta vellosidad se cae de la parte superior según va creciendo, pero en la parte inferior de la hoja conserva esta vellosidad. Y una curiosidad es que el roble melojo, aquí tenéis una hoja ya al final de su vida, tiene un fenómeno que se conoce como marcescencia. Es una palabra rara, pero marcescencia indica o quiere decir que al roble melojo se le secan las hojas y en muchos casos se le quedan secas en el árbol durante todo el invierno. Bueno, esto es más más notorio en los árboles jóvenes o en las partes inferiores de los árboles maduros o en en los brotes ya hablaremos de eso que salen directamente de la raíz del árbol. En cualquier caso no se sabe hay varias teorías no se sabe qué ventajas puede producir esto de la marcescencia es decir una especie de híbrido entre un árbol de hoja caduca y un árbol de hoja perenne. Se barjan tres hipótesis con respecto a la marcescencia y una es que las hojas se quedan ahí y protegen los brotes de las heladas invernales otra podría ser que al conservar de cierta densidad foliar durante el invierno esté impidiendo el crecimiento de plantas a causa de la sombra competidores heliófilos que dirían los botánicos y otra teoría es que como estas hojas en gran número van a caer durante la primavera es el mejor momento para aprovechar los nutrientes del suelo es decir que van a hacer abono de la misma planta pero todas van a caer en el momento adecuado que es durante la primavera de hecho la mayoría de las hojas se van a caer durante marzo o abril ¿de acuerdo? bueno según aquí veis un bosque típico durante el principio del otoño y en muchos casos se va a conservar durante el invierno y yo creo que es por zonas es decir hay zonas donde los árboles pierden siempre la hoja y hay zonas donde los árboles van a conservar en su gran mayoría las hojas yo voy a poneros un ejemplo para los que viváis aquí en Ávila que yo veo a menudo y es la parte sur del puerto de la paramera donde hay un melojar un melojar que está explotado también para ganadería pero es un melojar que conserva prácticamente todas las hojas secas durante el invierno y es una vista realmente bonita ¿no? bueno ¿cuál es la extensión del melojar o cuántos robles melojos tenemos en España? pues se han publicado hasta la fecha tres inventarios forestales nacionales si vais a buscar información IFN y es súper detallada para todas las especies de árboles que tenemos en España y nos dan hasta los números de árboles que hay entonces bueno yo soy un poco maniático de las estadísticas pues he buscado cuántos árboles tenemos en España en general lo que se pueden considerar árboles el último censo que hay disponible pormenorizado nos dice que hay entre árboles maduros grandes que tienen más de un metro y medio de diámetro a un metro del suelo pues más los pequeñitos los que son pies menores tenemos 17.800 millones de árboles en España he hecho un cálculo y nos toca a cada uno unos 300 y pico árboles es decir que salís al campo y podéis ir señalando vuestros árboles yo en concreto para la especie percus pirenaica y al vivir en Ávila sé que me corresponden unos 40 percus pirenaica unos 40 melojos y yo ya le tengo echado el ojo a alguno porque son realmente bonitos de hecho yo tengo al lado de mi casa uno que veo todos los años comentaros alguna cosilla más ahí veis el típico aspecto del del melojar en pues en mes de octubre mes de noviembre antes de que los rigores invernales hayan despojado algunas hojas de esos árboles y el melojo puede vivir este puede ser uno de los melojos que me voy a quedar el melojo puede vivir entre 400 y 600 años aquí tenéis la verdad es que la mayoría de los pies que tenemos en España no tienen para nada esa edad pero algunos pues se conservan muy excepcionalmente aquí tenéis un melojar en mejas y este es un árbol que por desgracia ya ha caído al final de su ciclo vital un detalle con esto comentaros que el bosque el ecosistema es tan importante en los árboles que están en pie como el porcentaje de árboles que hay en el suelo que es madera muerta pero que no quiere decir que sea madera inútil para un ecosistema no hay nada inútil y de hecho esta madera muerta forma en sí mismo un ecosistema y bueno comentaros que durante mucho tiempo me imagino que Pipe os lo comentará al final el roble se utilizó para este roble melojo para hacer carbón aquí tenéis la típica carbonera con un chozo de los carboneros que tenían que cuidar de ella al lado y que también como forma suelos estupendos el roble melojo es capaz de extraer bases del fondo del suelo llevarlas a superficie y hacer que el horizonte primero del suelo sea prácticamente de pH neutro lo cual es muy bueno para que aparezca pasto pues muchos robernerales han ido desapareciendo a base de hacha y se han convertido en algunas zonas y eran llanas en zonas agrícolas y en otras en zonas ganaderas entonces el melojar en ese caso fue desapareciendo y por eso no tenemos realmente bosques maduros y bueno yo no os voy a comentar nada más del melojo voy a dar paso a Pipe y os pongo esta foto para deciros que cuando hablamos de un bosque de melojos no solo hablamos de árboles hay otras cosas y ahí lo dejo Pipe fenomenal pues sí como dice como dice Nacho un bosque no lo podemos considerar como un conjunto de árboles nada más tiene una riqueza y sobre todo unas relaciones interespecíficas que son bestiales hoy no vamos a entrar en profundidad en ese tipo de interrelaciones me venían a la cabeza cosas interesantes pero bueno hoy lo que vamos a hacer es dar un pequeño repaso voy a ir compartiendo pantalla un pequeño repaso a las principales especies de flora, fauna y también un poquito de micología que podemos encontrar no sé si estáis viendo la pantalla a ver si entra la presentación vale perfecto pues bueno esto es una pequeña lista nada más de animales en este caso superiores anfibios, reptiles mamíferos y aves luego Nacho ya entrará en invertebrados que es interesantísimo los invertebrados que tenemos en el melojar y algunas especies más de seres vivos entonces bueno como veis esto es una lista muy grosera generalizando mucho en cuanto a anfibios salamandras, tritones y en la parte de la derecha de aves están simplemente citadas las familias es brutal la cantidad de especies de animales y de animales interesantes que podemos encontrar entonces bueno hemos decidido hacer una pequeña selección un par de mamíferos un grupo de aves un anfibio y un reptil pero que resultan especialmente curiosos y especialmente este que es un lirón careto y su propio nombre el nombre científico del lirón careto es Heliomis kercinus o sea que ya nos está indicando una de las características importantes de este animal de este micromamífero no es exclusivo del melojar de hecho lo tenemos distribuido por muchísimas superficies de forestales siempre de tipología forestal muy ligado al medio forestal pero bueno en el melojar encuentra un hábitat ideal físicamente aquí le veis en el dibujo dibujos de Nacho y aquí lo tenemos en una fotito muy foto de estudio para ver que está muy preparada pero bueno nos viene muy bien para ver sus características principales es un ratoncito pequeño por decirlo de algún modo es un lirón destaca mucho las orejas tan grandotas ese antifaz negro que es lo que le da el nombre de careto muy muy visible permanentemente las orejas grandes como decía que por ejemplo el otro lirón las tiene todavía más chiquititas las tiene un poco más pequeñas o sea que entre los lirones nos va a servir para diferenciarlo el tamaño es pequeñín son como unos 25 o 30 centímetros contando la cola también 100, 125 150 gramos de animal y luego también destaca mucho en la cola este mechón de pelos que tiene al final del que además puede desprender no puede desprenderse voluntariamente pero le sirve en caso de tener un depredador que le está persiguiendo un poco para distraerle y en caso de que lo de que lo muerda y que el depredador le agarre por allí se van los pelos se va la piel sin que a él le suponga ningún problema eso luego lo va lo va a poder regenerar es un animal bastante difícil de observar porque sus hábitos son nocturnos igual en las últimas horas del día o en las primeras de la mañana lo podríamos encontrar activo pero es difícil es difícil verlo y encima los restos que deja a diferencia de otros animales en los que sí que sus huellas sus excrementos pueden ser determinantes pues son tan pequeñitos que pasan muy inadvertidos entonces bueno ahí es complicado encima además no es muy depredado por rapaces con lo cual en las segagrópilas tampoco es fácil encontrarlo pero bueno ahí lo tenemos vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar de foto a nivel de alimentación por darle algunos datos principalmente es herbívoro come frutos cereales frutos vallas pero también puede ser depredador de pequeños invertebrados gusanos lombrices insectos incluso en algunos momentos de crías de otros animales superiores pollitos lagartijas pequeñas tiene leía estos días que tiene especial en unos estudios que se hicieron de comportamiento del lirón pero eran en un entorno controlado tenía especial predilección por los huevos de urraca era capaz de atacar a los huevos y a los pollos de urraca me llamó la atención y luego bueno es un animal ahí lo vemos en una foto curiosa hay como asomándose en su madriguera y aquí lo vemos bueno aquí realmente es un nido de cría vemos a vemos a unos pequeños lironcitos y el nombre del lirón que a todos nos viene a la cabeza el pues eso dormir con un lirón y demás pues es un poco por su capacidad de hibernación cuando llega el mal tiempo a principios del otoño se dedica a comer frutos secos en muchísima cantidad para coger mucha grasa coger mucho peso porque desde mediados de otoño hasta mediados de primavera hasta que entra ya el calor se pasa el tío el día durmiendo hace una hibernación entonces eso le supone que esa acumulación de grasa es muy muy necesaria porque aunque baje su ritmo metabólico pues va a necesitar tener cierto consumo y puede llegar a perder hasta el 50% de su peso es una hibernación más larga que otras especies y a esto se le suma de ello creo que lo del lirón o sea es tan tan dormilón que incluso en veranos duros hablamos que se pasa seis meses al año dormido y en los veranos que son duros especialmente secos también hace una un periodo de parón biológico puede llegar a hacerlo en hacerlo en verano hasta que tenga unas condiciones buenas o sea que como venga un año malo malo con un invierno largo y un verano duro y seco pues igual se pasa activo ese año cuatro meses nada más bueno aquí lo vemos lo vemos agachadito y bueno no se sabe muy bien por qué hay ciertas teorías en la población o sea lo que sí que se sabe es que la población está descendiendo no se le achaca a los depredadores porque los depredadores potenciales tampoco es que estén aumentando y se cree que está muy relacionado con tema de de pesticidas de uso de químicos en el campo sabéis que al comer un insecto un insecto que esté afectado o incluso muerto por la presencia de químicos en el animal que se lo come puede tener un efecto acumulativo y lo que sí que se ha visto es que o se intuye es que puede haber problemas de fertilidad con los lirones pero bueno simplemente por dejar la notita de de conservación que también es importante bueno pues este es el lirón el lirón careto acordaos de el homis carcinus el carcinus que nos hace nos evoca a ese roble del que estamos hablando y ahora vamos a pasar a uno de sus potenciales depredadores otro mamífero súper chulo además muy muy curioso ahí lo vemos en la ilustración que es la jineta es el único animal de su familia que tenemos en España bueno en España y en Europa es un animal de origen africano como las civetas ese tipo de gatos que tenemos ahí en la zona de la zona norte y en el resto de África es un carnívoro de tamaño a ver si engancho la foto de tamaño medio mide mide más o menos un metro puede llegar a medir hasta un metro pero luego es muy bajito tiene solo 15 centímetros de altura de la cruz entonces la sensación que da es pues eso como un misil como muy muy alargadito y muy a ras de suelo ese color grisáceo de fondo con esas motas es lo más característico de su pelaje las orejas grandotas la cola que suele tener entre 8 y 10 anillos negros es capaz de erizar su pelo ahí está en una posición así como de ataque cuando se siente atacado eriza su pelo como los gatos y luego bueno pues es de hábitos muy solitarios de hecho solo se junta al momento de la reproducción muy muy nocturno también y eso hace que su observación sea difícil y aquí sí que nos vamos a los indicios que sí que son un poquito más fáciles de detectar que en el caso del tejón ahí tenemos su huella ¿vale? muy muy típica con las almohadillas y con ese tamaño y sobre todo los excrementos aquí tenemos un par de ellos pero sí que suelen hacer letrinas en distintos en ocasiones utilizan lugares para dejar ahí todas sus deposiciones su alimentación es muy variable principalmente micromamíferos pero puede también comer aves comer gazapos crías de conejos reptiles cangrejos si hay presencia en las zonas en las que vive es muy muy variada como os decía caza al acecho ¿vale? aunque tiene capacidad de esa capacidad de perseguir a las presas aquí lo vemos en plena acción y luego me resultaba muy curioso por una parte el nombre y por otra el origen de la jineta en España con el nombre hay dos teorías vamos yo conocía conozco dos teorías una que viene de la palabra jinete porque los jinetes árabes los buenos jinetes los más reconocidos entre sus ejércitos en el siglo X en el siglo XII tenían pieles de jineta en sus monturas y era como un símbolo de reconocimiento y luego por otra parte en el no recuerdo qué idioma era un idioma europeo occitano en el occitano hana significa hada y relacionan pues ese aspecto un poco misterioso y esos hábitos nocturnos de la jineta pues como si fuera un hada del bosque la verdad es que a este no lo he conocido muy recientemente no sé si tiene mucho fundamento pero la historia me parecía bonita y luego bueno por otra parte lo que decíamos es el único viverrido el único ejemplar de su familia que tenemos en la península tradicionalmente lo que se creía siempre era que fueron los árabes los que lo introdujeron pues precisamente para controlar para controlar plagas porque es muy buen cazador y para controlar poblaciones de ratones y demás pero últimamente lo que se ha conocido se sabe que la jineta era utilizada por los romanos en ocasiones como mascota entonces bueno se cree también que la presencia de los romanos pudo hacer que algunas jinetas semidomésticas pues pudieran asilvestrarse por decirlo de algún modo y que fueran ese germen de la población que tenemos en la península ibérica cambiamos de tercio pasamos de los mamíferos a las aves y en este caso vamos a hablar de un grupo de aves los pícidos los pájaros carpinteros los picos y los pitos aquí tenemos en esta lámina tan chula las cuatro especies que tenemos en la provincia de Ávila a nivel nacional tendríamos otras tres en este caso está el pico picapinos el pito real el pico menor y el torce cuello son los cuatro que tenemos aquí entonces bueno aunque luego hablemos un poquito describamos un pelín al picapinos pero por ver características generales de la familia que pasa un poco como con las anteriores no son especies exclusivas del robledal pero aquí van a encontrar un hábitat muy apropiado en primer lugar son animales que tienen unas adaptaciones súper curiosas yo creo que todos tenéis en la cabeza estos pájaros estos pájaros carpinteros bueno pues sus hábitos hacen que pues eso que tengan ciertas adaptaciones en primer lugar sus patas son yo creo que el otro día lo comentamos en función de la disposición de los dedos se les clasifica de un modo o de otro entonces estos que tienen dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás se les denomina cigodáctilos eso les permite pues el agarrarse mejor el tener más presión en esas posiciones las que están muchas veces pegados a los troncos o incluso boca abajo como vemos aquí en la siguiente foto ¿vale? que ahí vemos ahí vemos el detalle muy bien de cómo está agarrado y otra segunda adaptación muy importante de este tipo de aves son las plumas de la cola ¿vale? tienen una firmeza una dureza muchísimo mayor de lo que suele ser habitual porque lo utilizan como apoyo ¿vale? entonces cuando están trabajando cuando están alimentándose o cuando están picoteando pues van a tener tres puntos de apoyo que eso hace que sean mucho más estables las dos patas y la cola ahí hacen ese trípode y pueden como decía trabajar con con su cabeza que es su siguiente adaptación porque claro imaginaos aunque no es comparable el estar picoteando hasta 20 veces por segundo como pasa en algunos casos imaginaos que lo hacéis con vuestra nariz contra un árbol por muy blandito que sea eso nos dejaría todos destrozados bueno pues su estructura craneal tiene adaptaciones también en ese sentido ¿vale? aquí vemos un pequeño dibujo ya no solo de la estructura craneal sino de la lengua ¿vale? que también no me lío no me mezclo vamos a la estructura craneal tiene el esa estructura que decía tiene la parte externa del pico preparada que es la primera que va a absorber el impacto unos huesos esponjosos en el interior que le permiten que se amortigua un poco esos golpes y un pequeño escudete cerebral que recubre que recubre el cerebro para protegerlo y además de eso lo que se ve aquí ¿vale? esta este pequeño hueso este pequeño tendón donde además está insertada la lengua que se llama ioides que también le sirve para atenuar un poco los impactos ¿vale? y luego la lengua sería una siguiente adaptación no para el picoteo sino para la alimentación ya que los picos el pico picapinos y el resto de miembros de la familia se alimentan normalmente de larvas e insectos que encuentran muchas veces picoteando en la corteza aunque hay algunos de ellos que también se alimentan en el suelo e incluso de un modo mayoritario sobre el alimento de la corteza como puede ser el pitorreal que es un especialista por ejemplo en comer hormigas entonces bueno estos animales ¿por qué hacen ese picoteo? puede ser por tres motivos el principal alimentación como decíamos ahora ahí lo tenemos perfectamente posado precioso un machito de picapinos con ese picoteo tan frecuente rompen la corteza encuentran esos insectos y se alimentan también le sirve como reclamo ¿vale? es una forma de comunicarse aunque ellos también son capaces de emitir sonidos de hacer reclamos vocales por decirlo de algún modo pero el picoteo también le sirve para reclamar y por último para la construcción del nido ¿vale? son capaces de perforar esos árboles hacer un pequeño túnel y una cámara donde nidificar y bueno aquí tenemos algunas fotos del caso del pico picapinos que sería un poco el ejemplar más emblemático de la familia aquí vemos al macho el macho y la hembra son muy parecidos les distinguimos por este mechoncito rojo que tienen ahí en la nuca esos colores blanquinegros generalmente y en el entorno de la cloaca la parte final del vientre también unas plumas rojas muy muy marcadas aquí tenemos la tenemos en vuelo en vuelo destaca mucho esas rayas que tiene ahí aunque son lunarcitos realmente pero de ese aspecto de rayas en las alas y aquí lo vemos no se sabe si entrando saliendo pero bueno al lado de un nido construido construido por él ¿vale? bueno pues esto sería la familia de los pícidos cambiamos de grupo y nos vamos a los anfibios y entre los anfibios del robledal la que hemos escogido es la salamandra que es uno de los anfibios más comunes que tenemos en estas zonas se trata de un anfibio urodelo ¿vale? entre los anfibios distinguimos dos grandes grupos los urodelos y los anuros que eso al final lo que nos indica si tienen cola o no en el estado adulto urodelos serían las salamandras los tritones el gallipato y los anuros por los sapos y las ranas y los sapillos con la salamandra nos encontramos que está muy muy distribuida por toda la península muy ligada a los robledales en general o a cualquier bosque relativamente húmedo pero aquí tenemos en el caso del rebollar pues muy buena representación con la salamandra tenemos no sé si son 10 subespecies en España lo tenía por aquí anotado eso es y con una variabilidad muy muy grande aquí en la zona centro y en la que está un poco más ligada a la zona de rebollar de melojar que tenemos aquí priman dos subespecies la salamandra salamandra abejaray y la almanzorensis que son más propias de nuestro entorno os voy a ir pasando fotos mientras voy contando cosas el aspecto yo creo que es muy muy conocido siempre con esas tonalidades amarillas y negras pero puede ir variando la proporción en algunos casos son manchitas amarillas sobre un fondo negro como veis aquí puede ir variando y ganar más protagonismo el negro sobre el amarillo vale y como bueno fijaos en esta foto todas estas son salamandras distintas subespecies y varía un montón ese aspecto siempre lo vamos a mantener común el aspecto físico más allá de los colores con la cabeza aplanada ese cuerpo más o menos deprimido siempre con muchísima muchísima mucosa alrededor del cuerpo yo creo que es el anfibio menos dependiente del agua de todos los que tenemos aquí en en la península yo creo que es bueno creo no simplemente es para la apuesta y en ocasiones ni siquiera eso porque la salamandra que es curioso en ese sentido es ovovivíparo o estrictamente vivípara es decir puede hacer sus puestas en estado de huevo en una zona en una zona acuática puede hacer las puestas ligeramente desarrolladas y que se produzca cierto desarrollo intrauterino en la madre y que nazcan ya con en distintas fases de desarrollo pero puede llegar a parir a hacer que hacer una apuesta de ejemplares ya metamorfoseados entonces es muy muy curioso tan curioso como hasta el punto que se conoce casos incluso de canibalismo intrauterino o sea cuando se hace todo el desarrollo embrionario dentro del útero pues al final genera unas relaciones entre los entre las larvitas pues como las que generarían fuera y si se tienen que dar caña pues a veces se lo dan pero bueno aquí vemos de nuevo distintos distintos ejemplos no me enrollo mucho más simplemente algo curioso en cuanto a alimentación curioso casi más como experiencia personal a mí en su día por temas de trabajo me tocó estar al cuidado de unas cuantas salamandras de un sitio donde se iba a echar a perder esa población y había que tenerlas unos días para volverlas a soltar la alimentación de la salamandra es variada generalmente son insectos gusanos pequeños pequeños invertebrados pero yo en el caso que tuve me pareció muy exquisita la alimentación porque por lo que me dijeron lo que teníamos con lo que le alimentaban ellos normalmente era con jamón cocido y yo estuve probando jamón cocido estuve probando ahí distintas historias y al final a lo que mejor se adaptaron fue a carne picada de ternera tenía que ser ternera no le valía el pollo ni el cerdo o sea que tienen ahí un puntito de gusto bastante especial y luego bueno pues como todos los anfibios a nivel de conservación tienen un problema muy muy serio por lo sensibles que son ya no solo a la pérdida de sus hábitats que está sucediendo sino por pues eso por la la sensibilidad o la capacidad de permeabilización que tiene su piel que hace que cualquier patógeno cualquier químico o no químico sino la presencia de determinados hongos o determinadas bacterias en el agua enseguida lo absorban y les pueda generar problemas bueno y aquí despedida a las salamandras pues una larvita muy simpática y por último nos vamos ya al grupo de los reptiles y el que hemos traído un poco como protagonista es el lagarto verdinegro porque es es el lagarto más ligado a zonas húmedas el que más dependencia tiene de de determinada humedad ambiental hablaba antes Nacho de los límites del melojar en cuanto a precipitaciones estadísticamente un lagarto necesita estar en zonas que estén por encima de los 600 milímetros al año de precipitaciones o sea que tienen también unos requerimientos hídricos bastante semejantes a los de a los del rebollar a los del melojar no es estrictamente forestal hace su vida en entornos forestales pero siempre presente en las zonas de los bordes o en los claros que hay dentro del bosque o ligado a cursos a cursos de agua que puede haber allí es un lagarto bastante robusto puede medir como unos 13 15 centímetros lo que es el cuerpo la cola suele ser puede llegar a ser hasta dos veces más grande vale y aquí bueno me voy al anterior repito la foto porque aquí tenemos el macho el macho fuera de la época de celo el celo es lo más típico pero bueno el macho tiene sobre todo ese color verde amarillento muy muy llamativo con las pintitas negras muy difuminadas en cambio la hembra esa tonalidad es un poco más parda en la época de celo ya va cogiendo unas tonalidades verdosas más fuertes pero las manchas negras son más grandes y normalmente las de la espalda están alineadas en una doble franja aquí tendríamos el macho típico en el momento de celo que es cuando más bonitos se ponen cuando más desarrollan sus colores esa cabeza azul que es absolutamente impresionante y la viveza de los verdes de su cuerpo también aumenta aquí sería la hembra en época de celo si os fijáis en las manchitas negras ya no solo por la cabeza sino por la disposición de las manchas lo podemos distinguir y aquí tenemos la pareja la parejita bueno el lagarto verde y negro es un endemismo ibérico ¿vale? por una parte se alimenta normalmente de moscas y mosquitos pero bueno a veces puede depredar a pequeños a otros invertebrados incluso a lagartos a lagartijas pequeñitas y luego también la población está en regresión también se cree que es por la destrucción y la fragmentación de los hábitats más por la destrucción porque la fragmentación no le afectaría tanto ya que tiene unos territorios bastante chiquititos además con un grado de convivencia razonable es decir en zonas que sean apropiadas para el lagarto verde y negro podemos encontrar una población bastante abundante aunque no se relacionan entre ellos ¿vale? la única relación que tienen es para establecer las parejas y el momento de la copula pero entre ellos sí que aunque son territoriales y se pueden zurrar son territorios chiquititos y no van a tener mucha relación y yo creo que poquito más vamos a dar paso a otra serie de animales pues igual menos conocidos pero muchísimo más interesantes tan interesantes por lo menos como estos voy a dejar de compartir y os paso con Nacho vale creo que ya está vale pues como os decía Pipe vamos a estudiar desde otro punto de vista también otros grupos del melojar yo lo primero que voy a hacer antes de hablar de los invercebrados es comentar un poco la flora que acompaña al melojo voy a compartir pantalla a ver si puedo salir de aquí pues se ha quedado ya ha muerto voy a ver si le consigo convencer voy a cerrar me voy a tardar bueno comentaros que como el melojar está muy extendido como habéis visto dentro de la península ibérica y ocupa diferentes zonas pues no hay una una descripción común para lo que es en este caso la flora que acompaña a un tipo de bosque pues los botánicos lo llaman el cortejo florístico que bonita palabra y normalmente lo dividimos en estratos el arbóreo que serían los árboles principales que hay el arbustivo y luego ya sería el de flores y el herbáceo que serían los estratos más bajos y llegaríamos incluso al estrato que se llama muscinal el de musgos el de biófitos y tal bueno dependiendo donde esté el melojar pues van a tener un tipo de cortejo florístico u otro y bueno en este caso para que lo entendáis no van a ser lo mismo los melojares que están en el sistema central en la sierra de Guadarrama por ejemplo en Madrid que están en unas condiciones de temperatura de altitud de inclinación del terreno que por ejemplo los melojares que encontramos en el valle de Tieta tienen que ser diferentes por lógica y además dependiendo de lo que le haya pasado a lo largo de su historia al melojar pues también nos vamos a encontrar melojares que tienen distintos estratos como en este que se ve que hay varias cosas no solo los robles sino que se ven más cosillas o melojares que están en zonas húmedas y que hay un cortejo florístico múltiple o melojares que han estado tan antropizados tan humanizados donde no hay estratos simplemente el arbóreo y solo está el melojo por ejemplo en este área recreativa de las Barrancas que conocéis incluso puede darse el caso de melojares que no estén así pero que veamos que el sotobosque está solo compuesto por los pies los hijos que nacen de las raíces del melojar de los melojos eso es muy típico en la forma en que se ha explotado este bosque el estrato basal está prácticamente colonizado por los chirpiales bueno no sé si habéis oído esta palabra un chirpial en contraposición a un brinzal brinzal a lo mejor si lo habéis oído brinzal es el arbolito que está creciendo de una bellota y en el caso de que el arbolito esté creciendo de la raíz de un estolón de la raíz pues se conoce como chirpial pues muchas veces los bosques de melojos están absolutamente cargados de chirpiales aún así bueno un detalle que es común a todos los melojares sí que va a haber una gran presencia de musgos de helechos de otros otras bueno pues otras plantitas que llamamos inferiores o menos desarrolladas y lo curioso es que si se cogen helechos o musgos de un melojar la mitad están relacionadas con origen mediterráneo es decir son típicas de aspecto de ámbitos mediterráneos y la otra mitad va a estar relacionada con bosques atlánticos es decir que esto nos demuestra que el melojar es un es un bosque a medio camino entre dos tipos de clínicas bueno el estrato arbóreo va a coincidir pues a veces hay encinas a veces hay pinos a veces tenemos frenos y un árbol que a mí me parece curioso que coincide con el roble melojo en algunas zonas es el arce de Montpellier este que tenéis aquí que tiene esa hojita trilobulada y esas semillas que se conocen como sámaras que tienen la capacidad de volar como pequeños helicópteros y dispersarse el estrato pues arbustivo normalmente está compuesto en algunas zonas sobre todo en los bordes o en las zonas aclaradas por dos especies de retamas yo es lo que veo más abundante en el sistema central esta que tenéis aquí que se llama escoba negra o escobón o retama negra y esta otra que tenéis aquí que sería la retama blanca son dos tipos dos géneros diferentes aunque se pueden parecer bastante otro arbusto que aparece por lo menos en la zona abulense en los melojares más húmedos es este de aquí bueno aparece en otras zonas pero bueno este que tenéis aquí es el torbisco curiosamente pertenece a un género de plantas género daphne que viene de una musa a la que alguien convirtió en planta venenosa por una cuestión de celos y en este caso pues esta planta en este caso es el torbisco el daphne medium que es tóxico no tan tóxico como dicen algunas historias pero es tóxico de hecho es posible que los zorros lo consuman para purgarse para provocarse el vómito otros de los arbustos que encontramos son los que forman lo que se conoce como orla espinosa que está en el borde de las zonas donde hay más cantidad de árboles en bordes de claros o límites de los bosques y pues son arbustos que tienen espinas o por ejemplo el macuelo pero también podrían ser los rosales o podrían ser las zarzas que todos producen gran cantidad de fruto y muchos de ellos dan de comer a un montón de animales diferentes ya en algunas zonas que están más oleadas podemos encontrar pues incluso jaras o en este caso lo que tenéis allí es la la santolina esta conocida como botonera en algunas zonas que también es típica de aquí del sistema central y ya pasamos al estrato de las flores en este caso una especie típica sería arenaria arenaria montana que la podemos encontrar por bastantes lugares en este caso los jacintos este es un jacinto el jacinto hispano el jacinto y dis hispánico me parece que es este especies que he ido sacando son todas fotos que he hecho en los melojares de todo aquí y este en algunos melojares aparecen los lirios aquí tenéis es una planta con una floración muy espectacular no dura mucho por desgracia esta planta así fresquita pero cuando pillas un buen año donde los lirios han salido en sus zonas pues es un espectáculo realmente otras de las plantas son las orquídeas aquí tenéis una del género orquís creo que es orquís máscula y aquí tenéis algunas otras especies que pueden salir como este salsifí el tragopon corrifolius una especie curiosa poco conocida pero que también aparece en bordes de melojares la violeta que todo el mundo conoce o por ejemplo esta que me gusta esta planta que es la aguileña aquilegia que en algunos sitios le llaman clérigo o es boca abajo porque parece como si hubiéramos cogido a un clérigo o un monje le hubiéramos dado la vuelta y la sotana se le estuviera cayendo sobre la cabeza es un poco descriptivo pero es una planta que sale en los años con bastante precipitación y no sale todos los años las peonias que aquí son en algunos sitios se conocen como rosas de fuego o algún término general estas por ejemplo en el Valle de Iruelas aparecen todos los años por estas fechas un poquito antes un poquito después dependiendo de las condiciones climáticas y se conoce también en algunos sitios como matagallinas o matapollos tienen ese tipo de semillas que yo creo que hablan un poco de su toxicidad tienen colores que están relacionados con una carga tóxica que tienen y los animales no las consumen bueno otra de las especies sería el gamón Aspodelus Aspodelus albus en este caso cuyas raíces que son como pequeños tubérculos es un alimento muy buscado por los jabalís que ellos consiguen con sus hocicos o zar en este caso el suelo y sacar a la superficie estos tubérculos que ellos se comen por cierto es una especie comestible la he probado y realmente no tiene un valor culinario pero bueno en caso de que os perdáis en el bosque y encontréis esto a buscar las raíces del Aspodelo o hierba de desacuán también se llama en otro sitio y luego bueno hay otra parte que es la vida que hay en la corteza de los robles en este caso veis que el roble se está comiendo una señal de coto privado y veis que hay una gran variedad entre musgos y líquenes solo daros un también hay lianas por no liaros con mucha información pero sí que hay líquenes como estos que nosotros llamamos fruticosos que tienen muchas ramas y hay dos líquenes que estamos hartos de ver que se parecen bastante uno se llama Evernia prunastri y el otro es la Seudevernia furfuracea fijaos que nombres bueno el caso es que estos líquenes se han utilizado y yo creo que en algunas zonas de Francia todavía se siguen utilizando para la industria de la perfumería estos líquenes forman lo que se llama las notas bases de los perfumes de alta calidad de los de Chanel se utilizan porque tienen un olor no muy intenso pero muy característico que liga otros perfumes otros aromas al perfume y luego ya pasando del mundo de los líquenes pues otra de las especies que sale aquí tenéis ese suelo tapizado por el lecho común el Teridium aquilinum el lecho águila lo llaman en algunos sitios igual que el roble decíamos el melojo es un gran formador de suelos produce suelos muy buenos al Teridium aquilinum a este lecho se le conoce como el devorador de suelos curiosamente donde aparece va dejando prácticamente el suelo sin nutrientes y no aparece otra especie entonces hay auténticos lugares del melojar donde solamente el suelo está tapizado de este lecho seguramente lo habéis visto en muchas ocasiones una pincelada sobre las setas de este mundo que daría para mucho más y bueno mirad ahí tenemos una serie de ilustraciones de setas que salen en el melojar como pueden salir en otros bosques calducifolios no hay alguna especificidad pero bueno en este caso tenéis en la parte de arriba setas que se pueden comer a lo mejor las reconocéis la manita rubescens el boletus en este caso es un reticulatus el rebozuelo este que es típico de recolectar y en la parte de abajo pues setas que pueden ser tóxicas como podría ser la manita faloides en el medio esta seta que antiguamente se llamaba entoloma libidum creo que la han cambiado el género yo no soy el Sevilla el que controla de setas hay otro por ahí y el que tenéis a la derecha es el champiñón amarilleante agaricus antoderma que es igual que un champiñón normal pero con esa que amarillea mucho la carne huele mal también cuando se le roza bueno ¿qué es lo que quiero decir de las setas así rápidamente? que forman parte del paisaje aquí tenéis un coprinus picaceo precioso del paisaje del melojar ¿no? podemos disfrutarlas y creo que tenemos que conservarlas y creo que tenemos que empezar a mirar a las setas con un punto de vista diferente porque últimamente solo se las considera como algo un valor culinario y la gente se está dedicando a castrar a los hongos porque las setas son los órganos reproductores sexuales de los hongos sin pensar en las consecuencias las setas que están ahí que están en el bosque tienen por supuesto una función vital dentro del ecosistema ¿no? ya sean saprófitas es decir que se estén comiendo los restos vegetales ya sean parásitas que en algunos casos pues están seleccionando determinadas especies de determinados pies de árboles o o incluso sean simbióticas que cada vez se sabe más de la simbiosis que hay entre las setas y los árboles ¿no? con la micorrización pues sea cual sea el tipo de seta creo que las estamos tratando demasiado a la ligera permitiendo que se consuman y se recolecten en cantidades realmente desproporcionadas ¿no? aquí tenéis una macro de tierra y vamos a pasar por último las estrellas de tierra tan tan curiosas vamos a pasar a hablar de los invertebrados del melojar rápidamente a ver bueno comentaros que principalmente se ve ¿no? hay especies muy ligadas al género Quercus como en este caso esta mariposa que se conoce como lagarta oscura es la limantria dispar fijaos en este detalle en dibujo 2 y el macho y la hembra son muy diferentes por eso se le llama limantria dispar ¿no? y es una gran defoliadora las larvas de la limantria dispar esta que tenéis aquí se alimentan ávidamente de las hojas de las carcinias en este caso del roble melojo y hay años que pueden ser una auténtica plaga y al igual que la limantria dispar esta que tenéis aquí esta preciosa mariposa que es la la le llaman el piral del roble tortex viridiana viridiana por el color verde tan bonito que tiene y esa oruga aquí tenéis una pupa pero esa oruga pues también es defoliadora y curiosamente es una de las principales fuentes de alimentación para herrerillos y carboneros un herrerillo a lo largo de una temporada de cría puede haber alimentado a sus pollos con 5 o 10 mil orugas de tortex viridiana más especies pues bueno están representadas los grupos de mariposas diurnas en este caso la familia de los papiliónidos esta mariposa que tenéis aquí arleguín es la mariposa del año en España perintia rumina ¿no? de otro otra familia por los piéridos ¿no? en este caso las folias como estas amarillas o las blanquitas en este caso la blanquita de la col familia pues cuyas orugas producen algunas veces en pues pérdidas a los agricultores porque devoran las hojas de las coles por ejemplo otra familia a los ninfálidos en este caso la conocida pavo real o esta preciosa mariposa que en algunos sitios la llaman la ninfa menor o el almirante blanco ¿no? que es una mariposa típica de las zonas húmedas de los melojares ¿no? aquí tenéis la arginiana pandora muy grande una mariposa grande muy vistosa muy abundante y para acabar con los ninfálidos pues tenemos este que es de un grupo enorme que llamamos doncellas que son de las más habituales que se pueden ver ya no solo en robles en bosques de robles sino en muchas zonas ¿no? de género melicta melitea otro grupo los satílidos en este caso creo que es maniola jurtina no la supe clasificar bien pero es posible que sea típica también de estas zonas y pues la parageageria que es las altas cercas quizás una de las mariposas más abundantes y mejor distribuidas que podemos encontrar también por supuesto en los melojares ¿no? nos vamos a otro grupo el de los licénidos en este caso el manto dorado es curioso este grupo porque algunos de los licénidos las que se llaman hormigueras tienen un ciclo biológico curioso que cuenta con la participación de las hormigas por eso se le llama hormigueras no es el caso de esta licena virgo augrae y para acabar con el grupo de mariposas que pasan más desapercibidas pues esto casi no las vemos casi no se conocen pero bueno es un grupo que también tiene notable número de individuos es el de los espéridos y bueno voy a seguir un poquillo coleópteros aquí tenéis un carávido en este caso creo que es calosoma inquisitor son escarabajos que van recorriendo el bosque y van cazando presas son escarabajos depredadores y muy bonitos calosoma quiere decir precisamente que tienen el cuerpo muy bonito esta es una hembra del ciervo volante el Lucanus cervus creo que es uno de los más emblemáticos de los bosques de Roble Melojo y junto con el escarabajo rinoceronte o este que tenemos aquí que es el Cerambis cerdo uno de los escarabajos clonjicornes más populares pues son de los escarabajos devoradores de Robles en su interior más abundantes y tienen una curiosa relación aquí os voy a enseñar pues lo que es un tronco de Roble que se ha cortado y veis estas enormes galerías que hay aquí que ha estado labrando la larva de uno de estos escarabajos probablemente en este caso el escarabajo rinoceronte durante los dos o tres años que se puede pasar dentro de la madera incluso veis aquí esos tapones que veis ahí no son más que los excrementos de la larva del escarabajo que según va comiendo pues en la galería va dejando sus excrementos que al fin de cuentas son como serrín puro bueno pues esta especie que vamos a ver a continuación que da un poquito de miedo ahí la veis surgiendo entre las hojas de un cardo aquí la veis por completo esta avispa gigante que se llama Megasfolia flavifron es un parasitoide de las larvas de los escarabajos que hemos visto anteriormente esta avispa va buscando zonas en las bases de los árboles de los troncos donde se acumula el serrín a veces por la actividad de las otras larvas y lo que va a hacer bueno el adulto aquí lo tenéis aunque dé mucho miedo no hace nada se alimenta simplemente en este caso pues se está alimentando de un linojo del jugo vegetal del linojo pues lo que hace la hembra es poner buscar la larva de los escarabajos que hemos visto antes que es un gusanote enorme y ponerle un huevo aquí veis una larva de escarabajo rinoceronte parasitada esto que tenéis aquí es un huevo de la avispa que le ha puesto en el exterior y que va a ir comiéndose poco a poco a la larva durante todo el proceso de desarrollo una muerte lenta primero la paraliza me imagino que el adulto la paraliza a la larva con un con un picotazo y después le pone el huevecito ahí para que su cría vaya teniendo comida durante mucho tiempo otra especie de escarabajo que no parece un escarabajo pero que todos conocéis son las aceiteras en este caso fisomeloi coralífer coralífer creo que es porque estas manchitas que tiene aquí rojas se parecen al coral esta es una hembra veis ese abdomen pues ese abdomen cargado de huevos que lleva la hembra va a hacer un agujerito y los va a depositar en el fondo tiene un ciclo biológico también un poco complejo porque de ese agujero aparecen muchísimas centenares de larvas os podéis imaginar muy pequeñitas que van a refugiarse debajo de una hoja por ejemplo de diente de león y van a esperar a que venga una abeja a alivar cuando la abeja está alivando está distraída larvas que tienen como una especie de muelle y pueden saltar grandes distancias grandes para el tamaño que tienen se van a a lanzar hacia la abeja se van a enganchar a sus pelillos la abeja sin saberlo las va a trasplantar por la va a trasladar a la colmena allí se van a desprender de las patas de la abeja y se van a meter en alguna celdita que esté ocupada por alguna larva de abeja y se van a ir alimentando de lo que las abejas llevan a esa larva finalmente también se comerán a la larva cuando se hayan desarrollado y buscando un momento de tranquilidad por la noche saldrán del panal de la colmena sin ser vistas fijaos que ciclo biológico tan complicado todo lo que tiene que pasar para que haya una aceitera adulta por ahí y parece ser que funciona bien porque aceiteras son bastante abundantes bueno tenemos otro tipo de escarabajos que se conocen como escolítidos barrenillos que veis que cuando encontramos las hojas las ramas de roble seca pues se ven las galerías que han estado haciendo los agujeritos son pequeñitos pero actúan en una cantidad enorme y en árboles debilitados pues son la puntilla final pues acaban por matar y para acabar con los invertebrados lo que más nos llama la atención a veces dentro de un velojar son estas cosas estas masas que encontramos en los árboles aquí tenéis una de primavera que es lo que se llama una galla manzana ahora os cuento algo y aquí otras pues que son del año anterior aunque estas hojas son de primavera pero estas son del año anterior que son las que llamamos agallas las canicas yo las llamo agallas pero los botánicos las llaman cecidias y en muchos sitios las llaman gallaritas las llaman canicas no sé seguro que cada uno de los que estáis ahí tenéis un nombre diferente para esto ¿qué es esto? pues en realidad es un lugar donde se está criando la larva de un insecto un insecto que ha inducido al roble a formar eso para que en su interior se forme la larva y hay muchísima variedad de agallas diferentes ¿no? mira yo hice una pequeña selección de las que podía encontrar en un bosque de roble en el sistema central y aquí tenéis pues esta que tiene esta forma de corona que es de Andricus kecustialis esta la galla manzana que os enseñaba antes de biorriza pálida la más típica de Sinipis o Andricus que justozae Andricus tuyari fecundator que le han cambiado el nombre ahora es fecundatrix que han pasado de masculino a femenino ¿no? ¿qué característica tiene? pues porque algunas han salido en lugar de una de una bellota en vez de producirse una bellota se ha producido una galla o en vez de salir una hoja lo que ha salido es una galla dependiendo donde pusiera el huevo el insecto en cuestión ¿no? lo que se sabe ahora es que estos insectos inductores de agalla insectos gallícolas los llaman tienen ciclos biológicos complejos o a veces muy complejos y que siempre implican dos generaciones una generación sexual es decir que hay machos y hembras y una generación que sale de otra galla asexual que son solo hembras lo voy a intentar explicar ahora un poco en muchas de estas especies ya se sabe o se conocen las dos generaciones pero en otras por ejemplo en la de Kergus tozae solo se conoce la generación de machos y hembras que tienen sexo es decir se conocen solo las agallas de las hembras que son partenogenéticas es decir que no tenían más que un un sexo por decirlo de alguna manera voy a pasaros un un cuadro donde por ejemplo en el caso de Aldicus Secundactris lo podéis entender esta agalla que se llama agalla alcachofa no sé por qué pues es muy abundante en Robles puede permanecer hasta dos años el caso es que que al cabo de dos años cuando ya ha madurado lo que sale de esta agalla de esta agalla van a salir individuos que son solo hembras y son hembras que no tienen alas como veis aquí esta sería la generación que llamamos agamas de insexo vale bueno o con un solo sexo bueno pues estas hembras ya están fecundadas y van a poner van a trepar por el arbolito y van a poner en los amentos en las flores del roble van a poner sus huevos y se van a producir unas agallitas muy pequeñas que pasan desapercibidas de esas agallitas pequeñas van a salir machos y hembras con alas que una vez hayan copulado la hembra va a poner su huevo en un brote de una hoja y va a volver a producir esta agalla de la que volverán a salir solo hembras es un poco complicado pero eso es lo que ocurre realmente así que hasta aquí puedo contaros de los insectos formadores de agallas que yo creo que es uno de los grupos más interesantes que tiene el grupo y voy a dejar la pantalla para darle paso a Peter muy bien pues vamos a continuar ya con el remate prácticamente que sería bueno un poco de características de la realidad a nivel histórico a nivel cultural y bueno y características de la propia madera vamos a ver compartimos por aquí vale entiendo lo estáis viendo Nacho si lo veis en pantalla completa ahora verdad si vale bueno pues brevemente las características de la madera del roble ya nos ha contado Nacho un poco al principio vale pero ha hecho que tengan distintos aprovechamientos sobre todo desde antiguo es una madera que no pudre entonces eso para determinadas construcciones o que pudre bastante le cuesta mucho para determinadas construcciones ha venido bien desde la antigüedad entonces bueno por ver algunos ejemplos por ejemplo las traviesas de las vías del tren tradicionalmente ahora ya sabéis que se hacen con hormigón y con una estructura de hierro me parece pero tradicionalmente se hacían con madera yo recuerdo un profesor en la escuela que nos decía que no se había conseguido reproducir de modo artificial las características físicas que tenía esta madera en cuanto a la capacidad de absorción y de amortiguación y de durabilidad lo que pasa que era muchísimo más barato hoy en día el hacerlas de esos materiales antes nos contaba Nacho lo de lo de las leñas las leñas y los carbones las dos cosas ha sido un aprovechamiento pues muy típico de vamos yo creo que todavía hoy en día en muchas zonas las suertes de leña de bosques de bosques comunales o de bosques sí o de bosques públicos siguen sigue todavía presente en muchos pueblos tiene una capacidad también de rebrote bastante importante también ha tenido aprovechamiento para el ganado lo sigue teniendo era muy importante ya no solo las praderas y los claros que se formaban ahí sino el propio ramoneo el aprovechamiento de la hoja directamente que se cortaba en determinado momento y se le daba al ganado para para comer también aquí me he ido antes bueno antes de esto hablando del ganado también la bellota también es es importante se utilizaba también para eso y luego por ejemplo para la elaboración aquí me falta una diapos se me olvidó meterla para de la corteza la corteza del roble es muy rica en taninos entonces para curtir era muy muy utilizada prácticamente la de toda la familia de los quercus sobre todo igual se utilizaba más otra especie pero claro al final dependiendo de la zona en la que estuvieras pues para curtir pieles era muy muy utilizada y además esas propiedades si servían para curtir pieles también se utilizaban como astringente o como desinfectante en algunos momentos las agallas de las que antes nos hablaba Nacho hace años se utilizaban como yesqueros porque el material que tiene dentro es muy propicio para el inicio de un fuego por ejemplo y también aquí mezclamos un poco el uso actual con una curiosidad tradicional que es bueno para los barriles para las barricas que en este caso sí que es verdad que el nuestro protagonista el roble rebollo el melojo no es de los más no es de los más apropiados a nivel de por ejemplo para el vino pues es el roble francés o el roble americano los que los que más se utilizan pero bueno aquí está ya pues está metido así porque también a nivel cultural un poco lo que acabó con el uso de las ánforas en la época de los romanos para la conservación del vino y de determinados no de todos los líquidos pero determinados determinados materias primas que ellos transportaban fue que cuando conquistaron la Galia vieron que allí y siendo ese territorio que conquistaban obviamente no se trataba de nuestro roble pero me parecía curioso contaroslo pero allí ya estaban utilizando protobarricas no como estas que tenemos aquí pero que ya hacían este tipo de infraestructura este tipo de barrica para conservar para conservar líquidos y los romanos vieron que era por una parte mucho más resistente más duradera y más fácil de transportar ya que se podía hacer rodar bueno por otra parte otra curiosidad que ya le ha adelantado Nacho este señor que vemos aquí es el botánico este alemán el Wildenow que como decía Nacho fue el que el que recibió etiquetas equivocadas o no supo profundizar mucho en la distribución del roble más que la procedencia que como decía él sí que hay procedencia de robles en Pirineos pero si nos acordamos del mapa que nos ponía al principio es prácticamente ridícula pero bueno que el Cuspirenaica por otra parte el Robledal el Rebollar o el Kejigal ha servido de topónimo en muchísimas zonas este Rebollar de este escudo aquí es de Cáceres pero seguro que nos viene a la cabeza con Rebollar con Kejigal con Rebolleda las distintas variables variantes del nombre ha servido para dar para dar nombre a pueblos incluso pero sobre todo a topónimos de distintas de distintas zonas de nuestro medio roble luego por ejemplo aquí está este ejemplar tan magnífico porque un roble aislado en una pradera común en una zona comunal desde la época de los celtas era como sitios sagrados sitios donde desde donde reunirse os hablo de los celtas que igual es ahora un poco más conocido pero vamos que en muchísimas culturas desde muy muy antiguo el roble tenía esta relevancia esta significación ¿vale? tenía ese componente sagrado tenía ese componente de un lugar de reunión y luego bueno a nivel pues incluso lo que pasa es que aquí no conocemos qué especies serían las protagonistas o lo podemos intuir dependiendo de la distribución de estos pueblos antiguos pero de hecho el roble en gaélico es druir y la palabra druida se considera se cree que evoluciona de ahí o sea que al final está muy interrelacionado muy interrelacionado también y bueno forma parte muy importante pues eso en distintas culturas ¿vale? en la de los celtas incluso a nivel meteorológico está el árbol de Thor tenemos también ¡uy! aquí se me ha ido el árbol de Zeus también es también es un roble la mesa del rey Arturo la mesa redonda o sea que es que incluso en la mitología forma parte de de esa cultura en definitiva si nos vamos a a lo más antiguo y a lo más o sea eso lo más cultural está muy muy presente aquí sí que es verdad que siendo honestos no sólo se trata del roble rebollo del kercus pirenaica sino que de cualquiera de sus primos por decirlo de algún modo pero sí que es un árbol que ha estado muy muy presente a nivel a nivel histórico y a nivel cultural y hasta hoy en día pues como hemos visto pues tiene tiene esa relevancia ahora mismo pues más allá de los aprovechamientos residuales que puedan quedar la importancia que tiene es la de un ecosistema con una biodiversidad y con un potencial espectacular y en algunos sitios leía que ahora que el uso más extendido el uso el aprovechamiento más extendido del roble gal de pirenaica ahora mismo es el de ocio y lo decían como algo casi despectivo pero a mí me parece que tiene que ser al contrario y en pleno confinamiento yo creo que cobran valor estas estas consideraciones el tener espacios con una naturalidad que se conserven de un modo similar a como era hace tiempo que alberguen esta biodiversidad de la que estamos hablando pues bueno yo creo que es un privilegio el tenerlo en nuestros territorios pero también tiene que ser una responsabilidad su conservación y yo creo que poquito más no nos vamos a extender mucho más para dar tiempo ahora a vuestras intervenciones así que con total libertad lo que queráis ir preguntándonos y contándonos pues aquí nos tenéis bueno pues Antonio desde el tiemblo enhorabuena por lo bien que lo habéis hecho como siempre y para Pipe aquí con la madera de roble hacían yugos arados y astiles y con las agallas trituradas se las ponían con un trocito de tela a las heridas en los animales para curarlas y para Nacho con la torbisca o torbisco con las ramas peladas hacían tiras y ataban las lechugas de los injertos y con las hojas en leche se aplicaban a la sarna de los animales y por último con la peonía con la granilla de las peonías purgaban a las cabras esos tres apuntes que no se me olvidas muy interesante muchas gracias Hola buenos días no sé si me veis o no primero quiero felicitaros como todos los sábados porque me parece que todas estas maravillas que nos enseñáis es muy probable que no las viéramos si no fuera gracias a vosotros Nacho tus ilustraciones espectaculares y quería al hilo de esto de la jineta que habéis hablado he oído esta semana la noticia que se ha visto un lince ibérico por la zona del sur de Gredos de la Sierra de Gredos ¿es posible que tuviera el hábitat en el Robledal? Bueno podría ser yo no creo podría ser un poco entre comillas no es un hábitat muy muy apropiado pero sí que es verdad que en esa zona hay Robledales que están muy abiertos y muy adhesados entonces me encaja un poquito más por ahí pero sí que es verdad que la zona donde se le ha visto es una zona tradicional o típica donde pudiera haber esta formación no sé exactamente dónde lo han visto no lo sé solo oí la noticia del sur de la Sierra de Gredos sí yo creo ha sido en el Tietar y además hubo un avistamiento hace un mes y ha habido otro hace una semana dos veces en menos de un mes y medio eso es pero bueno o sea al final en el momento de dispersión del lince que entendemos que la presencia de este lince en Ávila es porque está en esa fase de dispersión lógicamente le tiene que tocar atravesar distintos ecosistemas y muy variados o sea que en ese sentido no es un sitio al que le vaya a hacer ascos en absoluto de hecho va a poder encontrar refugio y alimento pero no es el ecosistema prototípico del lince muchas gracias si alguno queréis intervenir veo que hay muchos que estáis con el micro cerrado entonces pincháis en el microfonito y a partir de ahí ya podéis ya podéis hablar igual es que no hay ninguna pregunta pero por si acaso Pedro levantó la mano no sé quién es Pedro yo hola ¿se me ve? sí ah vale vale pues nada yo es la primera vez que que asisto a a estas sesiones y bueno me ha encantado fenomenal está fenomenal gracias yo quería hacer un comentario con respecto a a lo de los serpiales y y es que efectivamente yo me he fijado muchas veces que eso en el caso del Cuercus Pirenaica es es muy patente ¿verdad? incluso en la zona yo lo he visto más hacia la zona de Segovia yendo hacia bueno hacia la zona de Via Castini por ahí que es que incluso se ven que yo creo que es el mismo ¿no? es el mismo es el mismo Cuercus ¿no? se ve se ve incluso como isletas de lo que debe ser un árbol con todos sus hijos ¿sabes? con todos sus con todos sus chupones ¿no? tal cual o sea es muy es muy notorio en algunas zonas yo estuve muchos años trabajando en el valle de Lozoya en la vertiente de de Madrid en la zona de Rascafría y ahí hay una gran parte del bosque donde tú ves al árbol grande y como está rodeado de 30 o 40 rebollitos chirpiales que están creciendo y además los ves que las vacas se los comen porque les dejan sin hojas y dices ¿cómo es posible que sigan vivos al año siguiente? pues claro la razón es que están unidos por la raíz al grande que ese sí que sigue funcionando entonces por mucho que les dejen sin hojas al año siguiente siguen siguen echando hojas no crecen prácticamente porque los tienen a raya las vacas eso debe ser una adaptación evolutiva precisamente a lo que comentabas al estar un poco a caballo entre dos tipos de ecosistemas un poco más secos un poco más fúmedos los cuales las condiciones climáticas pueden variar mucho de de un año a otro sí de hecho en este roble y en algunos años yo lo veo aquí donde vivo en el tiemblo pero en el Valle del Oce ya también lo veía hay muchos años que cuando hace mucho calor en verano tienen un estrés hídrico muy grande y deciden adelantar la otoñada o sea puedes tener robles en julio que ya han decidido secar las hojas y al año que viene que sí que se han adaptado a las condiciones en que están gracias hola muchas gracias estoy aprendiendo muchísimo oír bien si te oímos más o menos son plagas en robles por ejemplo en la zona de Seloma que son escarabajos que están cargando en los árboles que son autónomos o son invasores que están matando muchos árboles creo que me estás preguntando por por los escarabajos que están acabando o transmiten alguna enfermedad en el caso de los robles y las encinas parece ser que hay escarabajos que antes os comentaba el cerambis cerdo está relacionado con la enfermedad que se llama la seca a lo mejor lo habéis oído en este caso estos son escarabajos que son autóctonos es decir siempre han estado aquí lo que pasa es que las condiciones cambiantes de clima que hay ahora o algunas situaciones producen la sequía de estos árboles y en consecuencia una plaga pero no porque sean especies que que hayamos introducido nuevas estos escarabajos son aquí sino que las condiciones de estrés a los que están sometidas muchas manchas boscosas en España producen que haya plagas vero sí no sé si me oís sí pues para comentar un poquito más sobre el torbisco para añadir algo al compañero Antonio bueno y primero felicitar a Pipe y Nacho en mi zona el torbisco se utilizaba también como método de pesca y es que se hacían pequeñas balsitas y con el torbisco se removían las aguas y esto hacía que los peces pues se quedaran sin oxígeno y subieran a la superficie y los pobres los más pobrecitos del pueblo pues se pudieran coger lo que es la pesca un poquito todos los peces y los renajuajos y estas cositas también así que era para comentar un poquito más sobre el torbisco muchas gracias esto que no es comentar perdón va a intervenir alguien Nacho quería preguntarte Fernando desde Valladolid cuando has hablado de las de las agallas has enseñado dos imágenes pero la segunda la has pasado muy rápido la podrías volver a poner y explicarnos un poquito si dices esta o dices la anterior la anterior eso justo que eran más pequeñitas esta es de aquí si esa vale pues aquí lo que recojo son agallas que aparecen en el en vez de las hojas todas estas salvo la última que aparece veis que es pilosa es típica del andricus quercugamuli aparece en los en los amentos en las flores en este caso en las flores masculinas del roble todas estas que tenéis aquí aunque sean muy parecidas las inducen insectos diferentes de acuerdo sí que es cierto que neuroterus tercus vacarum este que tenéis aquí tiene dos generaciones bien conocidas como antes os comentaba en el caso de la agalla del andricus pecundatrix pues una es esta estas agallas son las que pone la generación de hembra solo y luego tienen otras agallas parecidas a esta que veis aquí que aparecen en los brotes de las hojas y que esa corresponde a la generación sexual ¿vale? hasta donde se sabe porque no es un mundo que haya mucha información aunque a lo mejor por aquí hay algún experto entre vosotros ¿no? hasta donde se sabe todas las avispas que inducen agallas tienen dos generaciones una sexual y otra asexual pero yo os digo que hay veces que no se conocen las agallas de una de las dos generaciones además se sabe que las dos generaciones van a utilizar partes diferentes del árbol para poner sus huevos de hecho en el caso de la biorriza fálida que es la agalla manzana que tenéis atrás esta que vemos aquí está en la parte aérea del árbol pero la otra generación de la que salen hembras únicamente son agallas que están en las raíces del roble hasta un metro de profundidad y hay otras especies por ejemplo Quercus cálicis en que cada generación utiliza una especie de Quercus diferente unas aparecen en el roble en el ojo y otras en otro Quercus es decir que como ves hay mucha variedad no sé si te he explicado sí muchísimas gracias quería daros las gracias también porque las charlas que estáis haciendo son maravillosas y siempre las estructuráis de una manera súper amena y nos están encantando lo de las agallas iba sobre todo porque alguna vez que hemos salido al campo hemos recogido alguna hoja que hemos visto en el suelo con distintos tipos de agallas y concretamente de la segunda lámina yo creo no sé si se verá sí teníamos esta ¿no? sí, sí esta es la de Nunismalis ¿y son siempre avispas o hay algún tipo más de insecto? estas que os he puesto son siempre y menos pero son avispas pero hay otros insectos que inducen otro tipo de agallas dentro de los áfidos es decir los pulgones también y otros insectos también pero las las que tenía yo ahí en el cuadro son las que inducen pues las avispas en este caso avispillas ¿y has visto alguna vez estas otras agallas que son como una especie de cono muy como de hadas porque ¿doble? yo creo que es enaya sobre todo ah, vale, vale sí espera que tengo una venga ya está muy arrugada sí, esa ya mira sí, sí que la he visto ahí contra el negro se ve mejor qué chula qué chula ¿y este qué insecto sería? es una no conozco ahora el género pero sí que es una avispa es otra avispa sí gracias a ti se ve el ángel bueno, lo primero Pipe y Nacho enhorabuena por esta labor divulgativa que estáis haciendo está fenomenal y sobre todo hablando de esta joya que tenemos que es el Melojar y tenía dos preguntas para vosotros la primera es dentro de bueno ya habéis hablado de la distribución del Pirinaica y tal pero respecto al Kirkus robu aquí tenemos en la zona de Ávila en el contexto de toda esta provincia y demás apenas hay ¿no? de Kirkus robu quizá más hacia la vera puede haber más de esta especie sí y sobre todo también más hacia el norte es bastante más norteño yo creo que tiene unas necesidades de humedad muchísimo más estrictas entonces aquí de haberlo yo particularmente no conozco al menos como masa ni siquiera como un rodalito individuos sueltos sí pero yo creo que tienen connotaciones ornamentales pero pero tiene unas características culturales que aquí no se dan unas condiciones adecuadas ya no tanto de suelo que se adaptarían pero yo creo que sí que más de humedad perfecto entonces yo creo que tiene una distribución mucho más norteña aunque sí que claro estamos hablando de Ávila y que conviven la zona norte de Castilla y León sí que conviven el Robur y el Pirenaica perfectamente incluso el Petria perfecto y luego la otra pregunta es respecto a esa otra joya que habéis comentado el Lucanus cervus el tiro volante ¿habéis notado o tenéis datos de una bajada de la población en los últimos años? Pues estoy participando hace años me pidieron citas del siervo volante en determinadas poblaciones y cuando me devolvieron información a cambio se había comprobado que había desaparecido en muchas zonas donde había citas históricas y es lo que sé yo conozco zonas donde sigue siendo abundante en los melojares del Valle de la Zoya es muy abundante pero parece ser que en Ávila se ha perdido en muchas zonas donde hace 30 años era una especie frecuente y tradicional y ahora la verdad es que yo cada año veo menos por aquí Sí, a mí me ha pasado lo mismo también en la zona del pueblo de Ávila Vale pues muchísimas gracias gracias a ti Bueno chicos no sé si hay alguna cosilla más si alguno silenciado quiere hablar que mueva la mano que igual no le oímos pero le podemos ver Sí, por ahí abajo activad el micro porfa María José Buenos días Ana desde Cantabria pero deseando volver a Ávila en cuanto me deje una curiosidad mira primero quería agradeceros muchísimo estos ratos que he podido asistir a dos tanto a Pipe como a Nacho y luego una preguntilla me voy a ir ya a Iruelas vale entro en la senda botánica desde el aparcamiento del camping hay un ejemplar precioso de roble quiero saber si es un pirenaica las hojas son espectaculares de grandes cerquita hay un quejigo es que he transitado mucho rato mucho tiempo la senda y quería saber si es un pirenaica o es otro tipo de 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 la hoja es grandísima creo que o sea si es el que me viene a la cabeza Nacho yo creo que lo frecuenta un poquito más pero en los primeros 200 metros nada más salir del aparcamiento puede ser sí 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 yo yo juraría que es que púspirenaica pero como vas a volver dentro de poco lo mismo vas y dices ah pues mira me han engañado pero es el roble que que habitualmente hay en el Valle de Ruelas sí que es cierto que hay algún robot pero son muy escasos como decía antes Pipe no sé por qué aparecen ahí creo que alguien nos contó en su momento y el roble que tenéis ahí es el Pirena y que hace poco leí si esto te vale como dato que es un árbol que puede llegar a medir 25 metros de altura es súper esbelto es sí es sí sí realmente grande yo los he visto no creo que llegaran a esa altura pero sí que impresionan pero la media de altitud perdón de altura que tienen los árboles los quergus perinaica en España es de 10 y medio 10 metros y medio y tal la mayoría están ahí quiere decir que no tenemos ejemplares aunque han sido que están aislados y han podido crecer bien y sobre todo que no tenemos ejemplares viejos no tenemos bosques maduros en España hay algunas zonas en la zona de la de la sierra de la demanda y demás en los que gracias a la explotación forestal al tener un recurso económico de ello sí que se hizo cierta ordenación y sí que se le ve de un modo no habitual en ese sentido muy muy esbelto muy muy maderable por decirlo de algún modo pero claro eso sí que es complicado porque al final el turno de corta de los robles está en 80 años o sea que que planificar a 80 años necesitas tener primero tenerlo muy claro tener a mucha gente de acuerdo y tener una superficie muy amplia para ello pero sí que es verdad que lo que decía Nacho o sea es que te parecen árboles distintos cuando le ves en esas condiciones vale tan perfecto tan rectito sin esas ramificaciones pero bueno al final yo creo que ahí sí que es fruto un poco de la intervención nuestra como gestores entre comillas y se orienta pues eso a una producción maderera gracias no sé si me veis Pipe sí te vemos y te oímos vale perfecto yo quería hacer una pregunta Nacho y no va a ser de micología de hongos mejor es referente al aceitero que has hablado antes he oído no sé si era un bulo una leyenda bueno yo creo que tú eres la persona adecuada para atacarme de la duda que se la utilizaba para destetar a los chotos de las vacas dándoles en las ubres un líquido que segregaban que era bastante irritante o amargo no sé eso me habían comentado alguna vez no sé si has oído hablar algo de ello sí sí de hecho el nombre por el que se conoce aceitera es porque este animal cuando se siente amenazado es decir si tú lo vas a coger segrega por la parte inferior del abdomen un líquido que es acré es muy ácido muy desagradable y evita que el depredador se lo coma depende de los depredadores pero los mamíferos normalmente no se lo comen y sí que es cierto que no sólo de esta especie sino de otras de los cantaridos y tal se ha utilizado para eso que dices es decir para que cuando ya no quiere el ganadero que el ternero o el cabrito vaya a mamar pues se encuentre un sabor desagradable muy desagradable de hecho en la mamá y deje de hacerlo lo he oído de más incluso de algunas especies vegetales que se ha utilizado como curiosidad sí que os diría que parece ser que las aceiteras están relacionadas con el celo de las agutardas de alguna manera buscad ese artículo por ahí que es un poco farragoso de leer pero al final los machos que triunfan frente a las hembras sabéis que las agutardas se ponen ahí en los legs en estos lugares para exhibirse parece ser que los que más aceiteras hayan comido son los que más triunfan con las hembras pero bueno no sé si será verdad pues nada muchísimas gracias y enhorabuena nada me alegro de veros no se oye si se oye Pipe si bien no yo quería bueno las felicitaciones son tantas que no merece la pena una más pero lo lo estáis haciendo muy bien estáis haciéndonos descubrir digamos la naturaleza de otra manera diferente en cualquier caso son dos dos preguntas una me gustaría saber si en la provincia de Ávila hay catalogados árboles centenarios y esa es la primera y la segunda hay una especie de no creo que es líquen sino musgo que se adhiere a está adherida a la piedra sobre todo que es como de un color amarillento verdoso que se encuentra en algunas zonas es típico de aquí de la provincia pues Pipe te va a responder a lo de los árboles de los que se han catalogado he cogido el no sé si lo conocéis una guía de árboles singulares de diputación pero es que justo porque el primero primero hay un par de melojos entonces voy a verlo por si viene la edad me vais a perdonar que lo haga así en vivo estos días buscando el melojo del que más de más edad que se considera porque yo creo que no lo han y con esas dimensiones me imagino que no lo habrán barrenado para catalogarlo es el se le llama el roblón de Estalaya en el norte de Palencia cerca del embalse de Requejada no sé si ubicáis la zona el bicho es sobre es sobrecogedor y aquí pues viendo viendo cosillas el melojo de Amavida que le llaman no viene la edad pero bueno esto es un poco precario pero bueno os lo enseño así más o menos nos está hablando 12 metros y medio de altura 5,90 de perímetro casi 20 metros de diámetro de copa vale está este es uno de los que tenemos aquí no os hablo de no os hablo de edad y voy a buscar otro que también estaba por aquí en Collado Mirón el roble de la Barrosa vale aquí lo tenemos 17 metros y medio 4,5 de perímetro de a la altura normal y casi 20 metros de longitud media de copa tampoco nos aparece la edad también en esto pero con estas dimensiones tienen que sobrepasarlo o sea tienen que ser centenarios seguro vale por el desarrollo que tienen que tienen estos árboles el tener estas alturas sobre todo ya no tanto la altura porque ahí sí que puede influir distintos tratamientos o aprovechamientos que se hayan podido hacer pero ese ese diámetro normal el diámetro del tronco y esa longitud de copa no me puedo o sea no podría certificarlo sin científicamente por decir de algún modo pero vamos que yo creo que es que es obvio que que sí que tienen que ser centenarios este libro son 20 25 25 árboles no hay muchos en la provincia tenemos unos melojares muy muy chulos y muy interesantes seguro que hay que hay alguno más este último en donde donde está localizado yo creo que era ahora tú mismo te estoy pidiendo demasiado perdón no 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 está aquí la información o sea que no hay es collado del mirón el otro en amavida y este es collado del mirón pero como veis yo creo que en la provincia salvo la moraña todo el valle anglés sobre todo hacia la cabecera de la daja sierra de ávila en torno de paramera se rota toda la franja sur del tieta incluso en la zona de alberche y pinares de alberche y pinares aunque predomina lógicamente el pino pero sí que hay rodalillos donde aparecen o sea que es una provincia donde hay una distribución bastante interesante Vale con respecto a lo que comenta Senaro de las de esto que aparece amarillo en las piedras no es un musgo es un líquen es que los líquenes son seres simbióticos una asociación entre un alga y un hongo y en este caso estos que están tan adheridos a las piedras se conocen como líquenes crustáceos y hay muchísimas hay muchísima variedad en concreto este no sabría decirte la especie pero hay muchos de estos que son amarillos y están extendidos por toda la península que yo sepa y probablemente por todo el mundo de hecho a este en algunos sitios estos que cubren las piedras de amarillo en Aragón en la parte baja del Pirineo lo llaman la pátina áurea fíjate que bonito es una cosa bonita creo que se llama Rizocat Pug geográfico o algo así pero ya te digo si quieres con si tienes interés te puedo buscarlo y decirte exactamente cuál es el líquen este que forma esas manchas amarillas preciosas en las piedras la pregunta era porque con unas personas que conocimos tuvimos una conversación sobre este líquen y me decían que era propio de una zona determinada me extrañó un poco pero claro al no tener conocimiento pues me callé y ahora he visto la oportunidad de saber lo mismo ellos tenían más conocimiento que yo y te habían dado la respuesta adecuada no no me supieron dar porque les hice preguntas y no me supieron decir que era concretamente por la zona de ojos salvos por aquí por esa zona de por ahí no te puedo decir más gracias de todos modos Genaro en esa zona lo que es raro ya no es el líquen sino a nivel geológico ahí hay un una esquinita pequeña donde hay unos afloramientos pizarrosos o sea es pizarra y son neises o sea hay una zona que geológicamente es súper interesante entonces igual hasta puede estamos muy acostumbrados a ver esos líquenes sobre el granito y la verdad es que sobre esas sobre esas piedras dan un aspecto un poquito distinto pero vamos yo entiendo que será no entiendo nada iba a decir que entiendo que será el mismo pero no lo sé no sé si alguien más se anima pues sí Fernando sí sí una pregunta pero respecto a la charla de de los vencejos los aviones y las golondrinas de hace dos sábados que yo creo yo creo que se queda un poco en el tintero el tema de cómo copulaban las distintas especies nosotros estamos siguiendo estos días una cámara web que se ha instalado en un nido de un colegio de una parte de un pueblo de Andalucía con el vencejo pálido y hay un momento como de indefinición total es una gran estructura que han construido para que puedan entrar los vencejos por debajo llevaban unos días una pareja como muy junta haciéndose arrumada costal una de ellas tiene un radiotransmisor puesto por cierto uno de los ejemplares y de repente ha desaparecido uno de los miembros de la pareja no sabemos si es el macho o la hembra y llevamos ya tres o cuatro días que van apareciendo otros ejemplares que pretenden también entrar para hacer el nido o para quedarse allí es un lugar que aparentemente es bastante largo y que se vean en la cámara hay como tres o cuatro puestos de nidificación y alguno entra de vez en cuando intentando quedarse como en el medio de los que ya hay hay una pareja que está siendo como muy agresiva con las otras es normal que sean colonias grandes o está estudiado más o menos cuál es la distancia que necesitan de expansión de espacio libre entre nido y nido en el caso de que haya colonias o realmente es poco lo que se sabe y otra pregunta era respecto a Nacho dijo luego hablaremos de ello pero como hubo más cuestiones creo que se quedó en el tintero los vencejos aparte de en el aire copulan también en el nido siempre y cuando tengan hueco en el nido tengan sitio suficiente van a copular en el nido eso sí que se sabe seguro con respecto a lo que tú preguntas yo no tengo información o sea creo que más bien es disponibilidad de espacio para la proximidad pero no hay ningún estudio que diga tiene que estar a tanta distancia uno de otro lo que sí se sabe y es lo que comentas tú y que se ve con esa cámara es que se pelean mucho por los huecos adecuados continuamente están peleándose sí sí continuamente bueno no oímos ni vemos gestos de intervención así que así que nada pues agradeceros un sábado más el que hayáis estado ahí al otro lado no sabemos muy bien pues ahora como hay cambio de fase y demás pues no sabemos por dónde seguir a esto la verdad es que desde desde el área de medio ambiente desde el ayuntamiento están facilitándonos todo y bueno al final o sea no facilitándonos formamos equipo o sea que en ese sentido vamos a seguir pensando juntos en cómo dar continuidad a esto porque yo creo que para nosotros es una gozada el poder contaros estas cosillas y el sentirnos escuchados o sea que en ese aspecto ya os iremos contando por dónde seguimos en la web del ayuntamiento se van anunciando casi lo vamos viendo cada semana tal como está ahora normalmente hacemos programaciones más largas pero ahora tal como está el tema cada semana vamos casi decidiendo entonces en la web del ayuntamiento se anuncia nosotros los subimos a nuestros Facebook personales Nacho Sevilla y Pipe Nebreda o sea nos buscáis nos buscáis ahí rápido y luego bueno en el correo ya veis que de todo lo que vayamos haciendo os vamos a ir os vamos a ir informando ¿vale? así que nada feliz paso a la fase 1 aprovechar para disfrutar del campito que yo creo que ya un poquito nos van a dejar y joder de verdad que muchísimas gracias gracias por por haber acogido también esta esta iniciativa y bueno que no es una despedida que seguiremos no sé Nacho si quieres nada que es un auténtico placer porque tengo una oportunidad los sábados por la mañana de hablar todo el rato que quiera y que me escuche que no me pasa habitualmente en casa nada más que de verdad muy agradecido muy bien chicos cuidaros mucho y nos vemos en la próxima ok gracias chao